Esto es una modelo, empresaria, madre, esposa, una mujer de lo más bello que tiene Colombia. Ella hoy nos cuenta precisamente en qué se ha metido y cuánto está facturando. ¿Cuál es su es mi amor? ¿Sabes qué me gusta? Elizabeth, que lo mostraste con hechos. ¿Quién? Elizabeth Loaiza, ¿no? Loaiza, sí, Loaiza. Elizabeth Loaiza, me encanta. Gracias, mi amor, por tu entrevista. La hermosa Elizabeth Loaiza nos habla, como siempre, sin pelos en la lengua, mi amor. Adelante, mamacita. Yo he vivido mi vida como a mí se me ha antojado, como yo pienso que está bien para mí, sin hacerle daño a los demás. Cuando a mí me vienen a criticar, le digo, a ver, tú no me mantienes, tú no me das a mí para comer, tú no me das a mí para mis viajes, tú no me das a mí para nada. En Instagram, por ejemplo, en Facebook, cuando tú montas una foto en ropa interior, a mí me gustan mucho las fotos sexys, las fotos bonitas, los videos. Y cuando tú montas ya este contenido, no me gusta hacerlo. Entonces, llegué a un acuerdo con Juan Pablo. Para mí es bastante. Pin, pin, pin. Más o menos 5 mil dólares al mes, un poquito más de 5 mil dólares. Siempre deja un poco más de 5 mil dólares. A veces hay meses de 6 mil, 7 mil. Eso depende de cuánto uno esté ahí contestando los mensajes y esto. Pero, pues, para mí es un buen dinero y me lo gano haciendo lo que me gusta. Entonces, pues, porque... En medio del dólar en 4 mil 300 pesos, la modelo se ganó la suma de 38 millones 777 mil 400 pesos. Escucharon bien, casi 39 millones de pesos. Equivalen a 25 millones 94 mil 800 pesos. Valores. Elizabeth, uno ve que tú eres una mujer que vive bien, que es una mujer acomodada económicamente hablando. ¿Por qué decidir abrir esta plataforma? A veces uno no solo hace las cosas por dinero. Yo siempre he hecho las cosas por gusto. La plataforma y las personas que están dentro de la plataforma con prostitución. Y la persona que venía a mí me decía, es que tú crees que la tienes de oro y yo no. Yo no la tengo de oro, pero para él ese dinero no es nada y para mí es mi dignidad. Entonces, pues, como que no, no. No lo quise hacer. Esa persona me dejó hablar durante un año. Luego al año me llamó y me dijo, te compro la mansión que quieras en el lugar del mundo, donde quieras, te la pongo a tu nombre, te pongo un helicóptero ahí, trabaja para mí, vivamos juntos. Y yo, no. Sí es muy famoso porque es un empresario que nombraron mucho en muchos periódicos y en muchas cosas, pero no es famoso de la televisión. Pero al parecer, Elizabeth Loaiza disfruta ser una mujer. Tengo que recibir comentarios como, oye, tú ya eres mamá. Sí, sí, de 100 dólares, mejor. Pero muy sexys, seductores. Mi amor, usted sí sabe lo que es facturar. Sí, mi amor. Claro, ¿qué hizo con los 2.000 millones, Franz Orlando? No, 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 no. Es que me distraje porque es que esa cifra me dejó así como... No, señor, es una mujer muy bella y yo estoy completamente segura que no ha sido el primer ofrecimiento ni el último que recibirá en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!